La exposición de la museo, ¿qué podemos estar con los chicos? ¿Dónde están los chicos? Están entrando por la otra puerta. Vamos a culturizar. ¡Vení! Ahí está. El Museo de Cite Submarino Actado. El Museo de San Martín de Porres, ¿no hemos ido? ¿Dónde quedará? Bueno, hay una cantidad de museos. La zona antiga, buscando fuerzas para resistirse a la invasión, sino a donde fue, pues a la selva. Y la selva era, exactamente, la selva del busco, es predomentemente Pachillero. Se fue a acudir, le fue a dar apoyo a quien él sabía se lo iba a lavar. En gran medida era... ...si ya no está. Entonces, por el alfán del proyecto y del comercio, adoptó términos y conceptos culturales, enriqueció su cultura, evolucionó a tal punto de diferenciarse de su nombre de espacios. O sea, provocó un dinazismo que lo permitió un mayor desarrollo. Vaya cultura de la población más grande. Luego, tenemos una familia indolítica, lingüística, indolítica, o grupo indico, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!